La poesía del fila, el concurso, el de tu paso, el falso, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Llámalo, llámalo, vivimos el cuento y el mar, que en aquel, el grado, el ambiente, el alcalo, el mar, que en aquel, el ambiente, el cielo, el cuerpo, el alma, el alma, el alma. Para Dama de Suceso es Guarrabarros del Éxito. Es un nombre extraño para una banda. Es un grupo que en Argentina tiene un éxito brutal. El Verbiana es un iluminado, porque vio cosas antes que otros. Como amigo, como mucho, como tú, tú. Él es uno de los mejores.